Perfecto. Muchísimas gracias. Por otro lado, también nos va a permitir rastrear muestras a lo largo del ciclo de vida, desde que se hizo la planificación de para qué son estas muestras, la colección o su nacimiento, de dónde nace, en dónde ha estado, en qué facilidades o en qué lugares ha estado, porque muchas veces también existen muestras que son transportadas. Entonces, como les digo, puede ayudarnos a entender y a hacer este rastreo de todo el ciclo de vida hasta que llega a una publicación, es decir, cuando se generan datos o generan resultados a partir de estas muestras con otros objetos de la investigación, como lo hemos mencionado, los conjuntos de datos, tal vez software, publicaciones periódicas, que pueden vincularse gracias al uso de estos metadatos estandarizados que nos van a permitir relacionar todos estos objetos. También, por supuesto, nos va a ayudar a vincular las muestras con los conjuntos de datos, como les digo, esto con la intención de poder brindar mayor descubrimiento y reconocimiento, que es lo que les platicaba un poco al inicio, el hecho de poder vincular el espécimen o la muestra mediante el identificador IGSN con los análisis y con las publicaciones mediante un DOI, pues evidentemente nos da un mayor espectro de entendimiento de cómo está funcionando o todos los elementos que están vinculados al ecosistema de la investigación. Y, por supuesto, también nos puede ayudar a describir estas relaciones que existen entre el sitio de la recolección, las mismas muestras y las submuestras que puedan derivar del mismo. Ahora bien, tenemos estos dos identificadores que estamos platicando, pero ¿cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que existen entre ambos? Para empezar, en cuanto a las similitudes, vamos a encontrar que los identificadores IGSN son funcionalmente equivalentes a los DOIS. Es decir, estos identificadores pueden registrarse a través de la interfaz web de fábrica de Datasite, ya sea mediante el formulario de DOIS o la carga de archivos, mediante las API de Datasite y también, obviamente, mediante integraciones de proveedores de servicios de Datasite. Estos identificadores se van a registrar con metadatos que van a estar codificados en el esquema de metadatos de Datasite, lo que los vuelve interoperables y totalmente, pues, vaya estandarizados y conectables con otros recursos de la investigación. Y vamos a ver que estos identificadores IGSN van a tener un prefijo y un sufijo al igual que un DOIS. Esto quiere decir, para los que son miembros de Datasite o para los que están interesados, que como miembros, así como podemos registrar DOIS, también podemos registrar IGSN y DIS sin ningún problema. Básicamente, vaya, están conectados y están funcionando como parte de los servicios que se tienen, entonces, les hará mucho sentido para aquellos que ya son miembros. Los identificadores de IGSN van a ayudarnos a redirigir, como les decía, a estas páginas de destino, que nos van a describir la muestra de material o el sitio de recolección, y van a ser todos localizables mediante Datasite Commons, que es nuestro metabuscador, en donde se recolecta toda la información a partir del uso de los DOIS, los IGSN, por supuesto, los ORCID y los identificadores de error, para poder tener estas conexiones entre los objetos o los productos de la investigación, las personas y las organizaciones. Al igual que los DOI, van a ser recolectados mediante las API de Datasite y mediante la interfaz, como les mencionaba. Al final, esto nos va a permitir tener esta conexión de manera muy similar a como lo hacemos con los DOI. Ahora, pasando al tema de las diferencias, principalmente, o la diferencia más notoria, es que los identificadores de IGSN se van a distinguir de los DOI a nivel del repositorio. Es decir, estos identificadores deben de registrarse en un repositorio de catálogo de identificadores, que lo podemos hacer desde la misma interfaz de fábrica. Cuando vamos a tener una colección o vamos a registrar estos identificadores, tenemos que registrar el repositorio de manera separada y poder identificar que va a ser, como se puede ver acá abajo, un IGSN ID catalog. Esto nos va a ayudar a poder hacer esta diferenciación y hacer la correcta distinción y posterior conexión entre los diferentes productos de la investigación. ¿Qué es lo que debo de considerar para poder implementar identificadores IGSN? Pues, para empezar, como les digo, es realmente sencillo, relativamente sencillo, el poder empezar a hacer esta implementación. Sin embargo, por supuesto que creo que hay algunas preguntas, o consideramos que hay algunas preguntas que se deben de hacer al interior, sobre todo para poder entender cuándo estamos listos y qué es lo que se necesita para poder proceder a ello. Estas son algunas preguntas que, como equipo de trabajo, nos podemos realizar al momento de querer empezar a registrar estos identificadores. Algunas de las más interesantes o importantes, creo yo, es sobre qué fuentes de metadatos van a estar disponibles para poder ayudar en el descubrimiento y la distinción de estas muestras. ¿Qué información vamos a necesitar o necesitarían los expertos en el dominio sobre las muestras que debería mostrarse en las páginas de destino? Esto es muy parecido, al final, a cualquier otro producto de investigación. Al final, ¿quiénes van a consumir a nuestros usuarios finales? ¿Qué información van a necesitar para que pueda ser correctamente escrita en estas páginas de destino? Esta es la landing page, en donde puedan encontrar toda la información necesaria y disponible de la muestra a partir del identificador. Y también sería bueno, igual, preguntarnos si es posible tener páginas de destino comunes o si necesitamos hacerlas un poco más personalizadas para diferentes departamentos o disciplinas. Hace poco platicaba con una organización que esté interesada y que está en proceso de empezar a implementarlos y me comentaban sobre, o me preguntaban sobre, si es posible conectar con otro tipo de páginas de destino como lo son de repositorios que ya existen o de sistemas de gestión de información, particularmente en el campo bibliotecario, que muchas veces ya se generan estas páginas o ya se asocian a algún producto de la investigación. Y, pues, evidentemente, la flexibilidad que nos permite o que nos brinda el uso de metadatos de DataSite con los identificadores de IGCN, pues, nos va a ayudar a describir de una manera muy rica y de manera muy intuitiva que dote de esta característica de encontrabilidad o de que sea mucho más fácil encontrar el recurso y que sean, obviamente, accesibles también, ¿no? Ahora, pasando a la parte de los metadatos de IGCN, para entender por atrás cómo es que están funcionando, si yo estoy detrás y si yo estoy en el proceso de generar estos metadatos o estoy el encargado de generar los metadatos que están asociados al identificador de IGCN, es importante tener en mente que todos los identificadores IGCN se van a registrar o se deben de registrar con la propiedad del esquema de metadatos de DataSite, que ahorita vamos a recordar un poco, de tipo general de recurso, y establecerlo como objeto físico, el catálogo o el esquema de metadatos de DataSite ya contempla, obviamente, que podamos realizar una correcta descripción para que haya un vínculo correcto entre estos identificadores y, obviamente, el resto de los productos de la investigación, las personas y las instituciones. Estos identificadores van a contar con una orientación específica para metadatos que es provista por el grupo de trabajo de interconexión y gestión de metadatos entre IGCN y DataSite, es decir, ciertas recomendaciones y mejores prácticas para poder enriquecer los metadatos y lograr, pues, vaya, una descubrabilidad mucho mayor entre estos productos de la investigación. Y también es importante mencionar que estamos trabajando con el grupo de IGCN para poder expandir y refinar estas mejores prácticas y estos metadatos para que, conforme pasa el tiempo, al igual que el esquema de metadatos se va actualizando y va avanzando, pues, podamos ir encontrando una mayor especificidad en la descripción. ¿Cuáles son los metadatos obligatorios que vamos a requerir para los identificadores IGCN? Muy parecido a los otros y nada desconocidos. El identificador que se asigna de manera automática con el DOI al crear un IGCNID, el de creadores, que son las personas, aquí son las personas que recolectaron o crearon la muestra, los científicos principales, la persona que curó o depositó la muestra en un repositorio, el título, obviamente, la forma básica del objeto, podemos asignar como un elemento que ayuda a encontrar y a distinguir la muestra, los mismos materiales que la van a componer, y también podemos agregar identificadores locales, porque en muchos casos, y también platicando con personas e instituciones que ya lo están buscando implementar, en muchos casos ya se tiene algún tipo de identificador local en la muestra física, ¿no? Entonces, es totalmente empatable y es totalmente vinculable el identificador que ya pueda haber existido en la muestra con el IGCNID para que pueda continuar el flujo. No es particularmente complicado añadir flujos adicionales a nuestro trabajo, más bien es relativamente sencillo añadir al identificador y no rompe ningún flujo establecido. En cuanto al editor o publisher, aquí se registraría la organización que va a registrar el identificador IGCN para la muestra. En año de publicación, más bien sería aquí el año en el que la muestra estuvo disponible por primera vez para la comunidad de la investigación. Normalmente, cuando se registra la misma muestra, en tipo de recurso, aquí lo que recomendamos es el uso de muestra de material o la característica de interés para poder distinguir entre ambos conceptos. Y obviamente, como les decía, en tipo general de recurso, utilizar objeto físico para que quede muy claro que es una muestra o un objeto, vaya, en el mundo físico. Sobre las recomendadas, pues vamos a encontrar el tema, los contribuidores o que pueden ser las instituciones o personas que han ayudado en este proceso de recolección, muy parecido a cómo, como pueden notar, es muy parecido a cómo realizamos la descripción en los metadatos de otros productos de la investigación. La única diferencia es que va a haber algunos muy particulares, como lo puede ser el eje o localización, que evidentemente puede ayudarnos a distinguir el lugar en donde se recolectó la muestra. Y pues vaya, los otros metadatos van a ser bastante intuitivos y bastante similares a como los realizamos normalmente. Y el metadato de identificador relacionado, pues nos va a ayudar a vincularlo justo con estos otros objetos, como lo puede ser el DOI para las publicaciones, para los conjuntos de datos u otros derivados de la misma. Y esto ayuda, como vamos a ver un poco más adelante, a cómo conectarlo, ¿no? Bueno, básicamente los metadatos de este campo van a poder ayudarnos a utilizar, van a poder ayudarnos a generar estos enlaces. Por ejemplo, cuando queremos conectar una muestra principal con otras muestras derivadas, identificadas también con IGCN, podemos usar sin ningún problema el tipo de relación de es parte de, y en el tipo general el recurso es un objeto físico. Cuando queremos hablar de las citas en recursos identificados por otros identificadores persistentes, podemos utilizar el tipo de relación de es citado por y conectarlo con conjuntos de datos, publicaciones periódicas, etcétera. Y por supuesto, con metadatos específicos de dominio y de la institución en la web, que podemos conectarlo directamente a la URL en particular, si es que está disponible para el uso de los metadatos que se hayan asignado a este objeto anteriormente, y relacionarlo con tiene metadatos de, para que pueda conectarse y no se pierda este flujo. Ahora, yendo a la parte interesante de esto, o de esta plática, ¿cómo podemos enlazar estas muestras con contribuidores, por ejemplo? Aquí, con el uso del metadato de identificador de nombre, podemos generar estos enlaces hacia las personas, como lo podemos ver aquí en la gráfica, que pueden estar asociados a un ORCID ID, mientras que el identificador de afiliación, de referencia de financiamiento, nos va a ayudar a vincularlo tanto con las organizaciones en las que las personas están afiliadas, o los investigadores están afiliados en su trabajo, como las instituciones u organizaciones que han participado en el financiamiento de esta investigación. Retomando el tema de la importancia del reconocimiento y la correcta citación de todos los participantes, de todas las personas participantes en el ciclo de generación de investigación, pues esto nos va a ayudar justo a ello, a no solo volver localizables las muestras físicas en un entorno digital, en donde normalmente se realiza todo el proceso de registro de los productos de la investigación y de las personas y de las instituciones que participan en el ciclo de la investigación, sino además nos va a permitir vincularlos entre ellos mismos y obviamente con el metadato de identificador relacionado, pues evidentemente conectar, como ya he mencionado, con otros productos de la investigación. Todo esto para poder llegar al punto en el cual el esquema de metadatos nos va a ayudar a poder representar estas relaciones, estas conexiones que existen entre las diferentes entidades, y así en esta gráfica que tenemos en pantalla es como podemos ver cómo es que se conecta todo esto que estamos platicando. Por poner este ejemplo, un objeto puede derivar en un conjunto de datos, mismo que puede ser además citado en un artículo, y cualquiera de estos productos, evidentemente, normalmente van financiados por alguna organización o hay algún tipo de financiamiento detrás de esta investigación. siempre va a haber personas o entidades que hayan participado en la creación de estos productos, entonces con esto podemos brindar el reconocimiento a estas personas, y obviamente siempre hay una afiliación asociada a estas personas, a una organización, entonces con todo esto podemos alimentar este ciclo y estos vínculos que nos ayuden a entender cómo están conectados entre todos ellos, y por supuesto, cómo es que podemos fortalecer o enriquecer la descripción de los metadatos, no sólo para los artículos o los conjuntos primarios de la investigación, sino en todos los objetos, todos los recursos y todos los resultados de las investigaciones, desde los objetos físicos, hasta, por supuesto, los conjuntos de datos y las publicaciones periódicas y derivadas. Ahora, la intención de esto también es platicarles un poco sobre cómo los conjuntos de datos y cómo el uso del DOI en repositorios especializados en datos nos pueden ayudar a fortalecer todo esto que estamos platicando, todo este vínculo, y para ello vamos a darle la palabra al siguiente ponente, y por supuesto, estoy viendo por ahí que han aparecido algunas manos y algunas preguntas, y con mucho gusto vamos a brindar un espacio al final de esta segunda plática para poder responder todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Henry, así que el escenario es todo tuyo. ¿Listo? ¿Me confirman que pueden ver la pantalla y escucharme? Correcto. Listo. Gracias, Arturo, y a todo el equipo de datos por la invitación. Para este seminario, lo que voy a comentar es cómo usamos los DOIs en el Centro Internacional de la PAPA y cómo estas formas de documentar los datasets, el germoplasma que tenemos en SIP, pueden ayudar a responder algunas preguntas de los agricultores. Entonces, voy a... El SIP está... Bueno, nuestra oficina principal está en Lima, Perú, y tenemos varias oficinas en África y en Asia, y somos un grupo de hermanos de 15 centros del CEGIAR. En América hay cuatro y así hay otros 11 a nivel global. Entonces, SIP es uno de los centros que está posicionado para lo que es investigación en papacamotis, raíces y tubérculos andinos. Estos son nuestros objetivos. Es importante para dar contexto qué es lo que hace SIP. Tenemos objetivos de biodiversidad, mejoramiento de cultivos, agricultura regenerativa y sistemas alimentarios urbanos. Y a lo que quiero llegar con esto es que en cada uno de estos metas científicas que tenemos en el centro se genera mucha información, muchos datos que es necesario documentarlas en repositorios. esta es la estructura de la presentación. Lo primero que voy a comentar o presentar es cómo manejamos los datos de investigación desde el Dataverse o este software para compartir nuestros datos de investigación. Lo segundo es un tema relacionado a lo que es cómo implementar DOIs en accesiones de germoplasma. Tenemos cientos de accesiones de papa, camote, raíces y tubérculos andinos. y finalmente la última parte de la presentación es cuál es la utilidad de todo esto. Dónde confluyen los DOIs, los datos para poder responder las preguntas de los agricultores que es el corazón de lo que hace el SIP y los demás centros en el mundo. Entonces, veamos cómo manejamos los datos en el SIP y cómo hacemos más visibilidad de estos datos de investigación y con esta herramienta de Dataverse que es de acceso abierto. Lo primero es tenemos nuestro esto es cómo hemos logrado integrar tanto el ciclo de vida de los datos que es la parte para documentar con el ciclo de vida de los proyectos. Entonces, cuando un proyecto inicia se tienen los protocolos de investigación o los objetivos bien claros. Al inicio se tienen los planes de manejo de datos para saber qué datos van a estar disponibles o qué datos se van a crear en este nuevo proyecto. Se hace un planeamiento de presupuesto para asegurar que haya exista un equipo dentro del proyecto para que haga manejo de los datos y se inicia este proyecto. este es el ciclo de vida de los datos con creación procesamiento análisis y reúso de los datos al final del ciclo. Y para cada uno de ellos tenemos algunos controles como documentación y metadata que Arturo estaba comentando que es súper importante para documentar estos datasets calidad de los datos que es también importante donde se van a archivar y guardar en el proceso de creación de los datos tener en cuenta la privacidad y confidencialidad dar acceso a los datos con los repositorios institucionales que tenemos en el centro y finalmente un checklist a este plan de manejo de datos para asegurar que los datos producidos en este proyecto vayan a los repositorios del centro. Entonces este es el flujo como hemos ideado tanto en el ciclo de vida del proyecto como en el ciclo de vida de los datos. Hay muchos flujos cada área del CIP tiene su propio flujo hasta cada proyecto tiene su propio flujo este es uno para mejoramiento y va desde lo mismo estos son los flujos de los datos desde el objetivo crear los datos procesar analizar y tenemos varias herramientas que ayudan en esta parte para dar calidad a los datos para guardar los datos etc. Entonces desde el inicio tenemos herramientas como HideUp FieldBookUp para crear por ejemplo los libros de campo usando estas ontologías que nos ayudan a documentar las variables que se usan en cada uno de los datasets estos datos se guardan en bases de datos institucionales como PotatoBase y PotatoBase u otros dependiendo del flujo de ciclo de vida de los datos y finalmente todos los datos que se producen van a Dataverse que es una plataforma para mostrar nuestros datos hacia el público entonces en Dataverse tenemos al día de hoy cerca de 750 datasets que están documentados debidamente documentados con muy buenos datos diccionarios y lo más importante es que cada uno tenga un DOI que está en la parte de abajo que es un indicador único para identificar este dataset en la web entonces estos DOIs nos ayudan mucho para cada vez que uno entra a este DOI va directamente al dataset y dentro del dataset se puede ver la lista de autores el año y los metadatos completos el data diccionario de ese dataset para que pueda ser entendible y reusado entonces cómo funciona Dataverse en términos generales un Dataverse puede contener es como un contenedor de archivos puede tener varios Dataverse dentro de en SIP tenemos el Dataverse en una instancia local lo que significa que lo manejamos y administramos directamente y cada SubDataverse o Dataverse de este contenedor puede tener decenas cientos o miles de datasets Dataset 1 2 etc y para cada dataset que está en este lado de aquí tenemos la descripción de ese dataset lo más importante que comentó Arturo el título el año los autores etc eso es muy importante y los datos en sí puede ser datos de rendimiento de cultivos datos de exposición de enfermedades etc y la documentación de ese dataset por ejemplo las fechas de cuando se han tomado los datos etc hay mucha información que puede documentarse en cada uno de estos datasets entonces el conjunto de datos este dataset que está acá es metadatos que está que describe al dataset más archivos complementarios a ese dataset o a ese excel file o ese csd file o archivo GIS o de censuramiento remoto o cualquier otro dataset que hay que documentar entonces lo importante es que se genera un DOI para cada uno de estos datasets mediante la fábrica de dataset entonces esto permite que cada uno de esos datasets tenga un DOI único y cada vez que uno va a ese DOI regresa al dataset original hacia la plataforma de dataverse en el versionamiento el DOI se mantiene el versionamiento es importante porque varias veces los investigadores desean cambiar el título mejorar la descripción etc entonces va a cambiar el versionamiento de ese dataset pero el DOI mantiene su originalidad o su valor único entonces las versiones quedan como versión 1 cuando se cambia título autores y cambia una versión 2 o 1.1 cuando pasa eso y pasa a 2 cuando cambian las estructuras fuertes como el año el autor el repositorio etc entonces eso también es importante entonces para nosotros dataverse estandariza estos datos que se producen en los diferentes objetivos de nuestro centro y nos ayuda a publicar toda la información que estamos obteniendo a través de los proyectos eso también permite a los investigadores que son autores de ese dataset recibir reconocimiento por ese dataset mediante las citas igual que una cita estándar y también para poder co-construir encima para desarrollar nuevos proyectos o nuevas ideas o analizar los datos de otra forma entonces la forma como se citan los datos es de esta forma está los autores el año el título del dataset y el DOI único que nos ayuda a identificar ese dataset algunas consideraciones importantes que hemos observado en estos últimos años de implementación es que nuestros datos tienen que ser lo más fair posible que significa que se puedan encontrar entonces tenemos un repositorio que meta datos en línea que sean interoperables con muy buenas documentaciones de los por ejemplo el data diccionario que sean accesibles y que sean reusables y el punto entra aquí para entrar un poquito más y está sucediendo en varios dataverses es que mucha de la información se combina datos de metadatos descripción del dataset en sí con variables entonces y las variables a veces por ejemplo el número de tubérculos o tubérculos cosechados va a depender de científico a científico como él define esto pero transformar este dataset que está tengo metadatos y datos en un solo dataset a un dataset de esta forma donde tengo plotrep el nombre de la variedad el ntp nph pph que son variables estandarizadas porque cada una un ntp significa número of tubers planted nph número of harvest plants entonces cada uno tiene un id que va a la ontología y cada ontología o cada una de esas variables tiene documentación de cómo se mide cómo se evalúa cada uno de estos traits entonces lo importante aquí para llegar a y es un paso más que queremos dar es que cada vez que nuestros datos sean más fair más interoperables entonces nosotros como centro esperamos que nuestros datos contamos que nuestros datos sean de acceso abierto pero también queremos que cada vez sean más interoperables con variables de datos descritos más estandarizados y que se puedan reutilizar en estos regímenes de licencias abiertos entonces este es el ejemplo de dataverse cómo manejamos todos los datos del zip y cómo los ponemos perdón a disposición de los demás investigadores y demás socios en el mundo el segundo es la trazabilidad en accesiones de germoplasma como centro internacional de la papa tenemos accesiones de papa camote y raíces y tibérculos andinos y lo que se ha hecho en los últimos años también es implementar los DOIs para la gestión y corrección de las colecciones que tenemos en el centro entonces esto es una colaboración con FAO y esta implementación de estos DOIs se da por este sistema global de información que es el GRIS bajo el tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura y la asignación de los DOIs se da mediante FAO y estos DOIs que se generan se registran tanto en las bases de datos de Genesis o de ZIP para que todo esté estandarizado es decir que cada accesión tenga su propio DOI eso tiene mucha implicancia porque nos ayuda en el centro a por ejemplo etiquetar con código de barras todas nuestras colecciones de germoplasma nuestras colecciones in vitro nuestras semillas el herbario etcétera etiquetamos también con códigos de barra con estos DOI para la distribución de nuestras accesiones a nivel global también para la generación de formularios SMTA del banco cuando reportamos a FAO cuando nosotros hacemos un push de nuestra base de datos a Genesis de todos nuestros accesiones y también para la publicación obviamente interna de nuestra base de datos en el centro en Green Globe este es un ejemplo de de del Jim Bank que está en la parte inferior y como etiquetamos nuestras accesiones en el centro y esta es la base de datos de Genesis entonces en la actualidad tenemos como 16.400 accesiones debidamente documentadas cada una de esas accesiones con sus obviamente sus metadatos la taxonomía y obviamente en la columna final el DOI para cada una de esas accesiones que están en estas bases de datos integradas en Genesis en la base de datos de sí etcétera entonces ahí tenemos las accesiones de Papa de Camote RTA etcétera entonces esos son los dos casos de uso que tenemos en el SID y siempre queda cuál es la utilidad para el agricultor y eso es lo que siempre estamos tratando de desarrollar es cómo es la utilidad de estos datos y los DOIs para consultas de los agricultores lo que quiero mostrar es un caso práctico como esto se se relaciona entonces una pregunta simple y parece simple cuando lo formula de esta forma es nosotros somos SID necesito saber cuándo es el momento adecuado para aplicar plaguicidas para combatir esta enfermedad en mis papitas es una pregunta que tiene mucha no es fácil de responder porque esta enfermedad para dar contexto es causada por este hongo que es es muy agresivo tiene un ciclo de vida cada cinco días tiene una reproducción de cien mil veces es aéreo puede viajar treinta kilómetros y está el quiso en todo el mundo así es que en todo el mundo donde haya temperaturas frescas y alta humedad está ahí ha sido muy importante en hambrunas fuertes en Irlanda murieron más de uno punto cinco millones por esta enfermedad en el cuarenta y cinco al cuarenta y nueve y muchas más personas migraron y se estima que causa diez mil millones de dólares de pérdidas al año en países en desarrollo entonces una enfermedad muy agresiva y la pregunta es cómo ayuda a controlar esta enfermedad y aquí viene la integración de todo la resistencia obviamente todo esto se basa en estos pilares la variedad el clima y las reglas de decisión y la resistencia de variedades está en esos DOIs de germoplasma que les he comentado ahí está si es susceptible resistente etcétera y eso es un componente importante el weather data o el datos climáticos eso se puede contratar con proveedores de información destinada de estos datos y las reglas de decisión es la combinación de todos estos datasets únicos que cada uno tiene en su propio DOI para que las reglas de decisión mejoren para poder tomar decisiones de cuándo aplicar entonces cuando se integra todo y todo eso ya tiene sentido porque estoy integrando información de germoplasma por un lado datos climáticos por otro lado reglas de decisión en agricultura para los ensayos que se hacen en campo para poder desarrollar una aplicación que pueda ayudar a guiar al agricultor entonces el agricultor lo único que necesita saber es cuándo aplicar pero para saber cuándo aplicar nosotros tenemos que detrás integrar toda esa información como una cosa que le pedimos al agricultor es cuándo sembró eso es una cosa y qué variedad es la que está sembrando para saber qué tan resistente es su septil y para cuántos días en el futuro quiere este forecast entonces ubica su parcela y la aplicación usando todos los datos detrás hace una regla de decisión para decir ok hay que aplicar en estas cajitas cafés que hay en 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 estos en estos calendarios entonces esto ya se probó en campo funciona bien estos verdes bueno esta es una escala de 0 a 100 100 significa completamente enfermo como estos campos de la derecha y 0 significa completamente sano entonces al usar estas reglas de decisión que está basado en datos ayuda a reducir la enfermedad de 100% a cercano 0 en caso de una variedad susceptible y cercano a 10 que es muy bajito en una variedad resistente entonces ese es el impacto y al agricultor lo que le sirve es esta información el cuándo y el qué aplica y eso se basa en los datos y cómo integramos todos esos datos que ya están debidamente documentados con metadatos con buena calidad de datos FAIR con su DOI y todo esto si eso funciona para un puntito que les comenté aquí un solo punto puede funcionar para todo un país puede funcionar para toda una región entonces para terminar mi presentación nosotros en sí ha sido muy buena la implementación de los DOIs tanto en manejo de datos para acceso abierto y tanto para germoplasma eso ha sido muy muy útil y también quiero hacer hincapié que interoperabilidad de los datos ir más allá a la estructura del dataset para que sea más interoperable y que sea más entendible de qué cosa es cada una de esas columnas es también importante para ir un paso más en lo que es el FAIR listo entonces eso es lo que quería compartir paso a Arturo y a y a Gaby Mejía para para las preguntas gracias bueno muchas gracias Henry y Arturo por las presentaciones y muchas gracias a todos los que nos enviaron preguntas que ya fueron respondidas si hay alguna otra pregunta tanto para Henry como para Arturo la pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas si no yo tenía una pregunta para Henry y es cuál pensás que es el mayor beneficio de la implementación de los DOIs para los datos y cómo ves la diferencia entre el antes y el después en ese contexto cuál sería el beneficio primario de esta integración muy gracias Gaby lo primero es hace hace unos seis años en el 2005 cuando empezamos a implementar Open Access o en el 2021 cuando empezamos a implementar los DOIs en germoplasma no era posible tener esos identificadores permanentes entonces los DOIs para Dataverse nos ayudan a tener visibilidad sobre los datos nos ayudan a compartirlos cuando los usan podemos hacer un track quién ha usado y cómo están citados y para los autores eso ayuda también para hacer más sinergias porque encima de los datos se pueden construir más muchos más datos y agregar esta información para preguntas más profundas en caso de germoplasma nos ayuda a lo que es trazabilidad entonces dónde está esa accesión quién la está usando cómo se está y cuando en el futuro cuando tengamos una accesión que tenga mucho impacto entonces podemos decir este DOI que tiene esta accesión ha sido cultivada en toda África y este es el impacto que se puede generar entonces ha reforzado mucho la gestión de las colecciones del Banco de Germoplasma y eso ha sido súper súper importante para compartir también entre las demás organizaciones para que el DOI sea la variedad que estamos diciendo para todas las demás instituciones entonces esto ha sido súper súper útil muchas gracias y otra pregunta para Henry qué dificultad encontraron al implementar los identificadores siempre es cómo hacemos esta fábrica de DOIs al inicio en caso de los DOIs que tenemos en germoplasma FAO se encarga entonces FAO está a cargo de esto y en caso de SIP lo que hemos hecho es tercerizar esta fábrica de DOIs entonces tenemos los APIs en Dataverse se conectan con esta fábrica de DOIs y a este momento no hay ningún problema porque lo único que hacemos es crear un nuevo Dataverse si está en Draft ya tiene su propio DOI si está en Público ya tiene su propio DOI y eso es transparente atrás entonces para los usuarios que son los curadores de datos y metadatos en el SIP eso es súper transparente y ya no es ninguna en la actualidad no es ningún problema eso influye naturalmente Muchas gracias y me llegó una pregunta en privado pero la comparto que sería para Arturo si mi institución quiere empezar a registrar DOIs para sus datos ¿cómo es el proceso? Bueno pues muchas gracias por el interés el proceso de registro de DOIs va asociado justo al unice al unice de DataSite pueden contactarnos directamente a nuestros correos de los voy a poner aquí en el chat en los cuales podemos compartirles pues vaya toda la información a detalle de las diferentes formas en las cuales se pueden unir a a DataSite para poder registrar tanto DOIs como IGSN ID realmente pues hay diferentes formas desde empresas directas hasta participación por medio de consorcios a nivel regional por lo cual pues puede puede haber diferentes formas para poder participar una vez que ya son miembros ya son miembros pues como platicábamos existen diferentes mecanismos mediante los cuales se hace este registro como lo son la la interfaz web de fábrica que pues realmente muy sencilla uno va llenando los metadatos campo por campo de manera muy intuitiva y nos va a arrojar un un DOI puede ser mediante el formulario de DOIs que básicamente es un un archivo este xml en el cual se carga toda la información se sube y se hacen registros de los DOIs o mediante las API que es la verdad lo que nosotros normalmente recomendamos cuando existe la posibilidad de Datasite que permite conectar el servicio del repositorio mediante una REST API para poder enviar la información todos los metadatos que ya se registran en el repositorio como lo puede ser Dispace Dataverse o cualquier otro repositorio vaya en el mercado que ya están conectados o ya funcionan de manera muy intuitiva con Datasite y arroja de vuelta el DOI que se le asigna a cada a cada producto de la investigación les invitamos a que si tienen más dudas por supuesto nos escriban con mucho gusto estos correos y estamos para atenderles muchas gracias otra pregunta para Henry mencionaste que Dataverse era abierto tengo entendido que es un producto de Microsoft manejan algún tipo de licenciamiento convenio o quizá una versión gratuita limitada a algunas capacidades no es de Microsoft Dataverse es de Harvard lo voy a colocar en el link del chat donde está el código de GitHub el repositorio de Dataverse en sí de Harvard en nuestro repositorio pero no es licenciado es uno baja el Docker instala ese Docker y prácticamente es muy fácil de implementar entonces no no es no es complejo muchas gracias y todavía tenemos algunos minutitos si hay otras preguntas las pueden poner en la en la sección de preguntas y respuestas y si no hay otras preguntas entonces podemos cerrar esta sesión muchas gracias Henry por la presentación y por compartir el caso de uso y Arturo por explicarnos más sobre los identificadores IGCN como les comentamos vamos a estar compartiendo tanto las diapositivas como la grabación por correo les agradecemos mucho su participación y esperamos seguir en contacto pronto muchas gracias gracias por la invitación saludos a todos